Que aun teniendo poco no hacía falta nada Para Maquis, su hijo es el impulso para triunfar Su familia es su debilidad Esta es mi mujer, es la mamá del niño Y mientras mi responsabilidad es que el pan no falte La suya es cuidar al niño Para eso es que Michi no tiene mamás ¿Cuánto pagará para tener lo que sueña? Miguel es el papá de mi hijo Se supone que tenemos que estar juntos No puede dejar a Miguel Pero si puede dejar la mejor oportunidad que le ha dado la vida Maquis caerá en el juego de Martina Ventino, el precio de la gloria Muy pronto en las noches Tú nos ves, Caracol TV